La Dirección Nacional de la Policía Judicial, a través de su oficina central de Interpol, en coordinación con nuestra agregoría de policía en Colombia, y esta a su vez, en un trabajo coordinado con el Departamento de Migración de Colombia, proceden a la expulsión del ciudadano Cristian C., el mismo que es acusado por una situación de femicidio acá en el Cantón El Guabo, provincia de El Oro, el día 13 de enero del año 2017. En tal virtud hemos procedido a este momento, a su detención, a leer los derechos constitucionales que le asisten, y va a ser trasladado a la provincia de El Oro para que el juez competente tome acción en este caso. La detención de él allá con las autoridades de migración se produce el día de ayer, y hoy fue expulsado, y nosotros hemos ya tomado procedimiento a través de nuestra oficina central de Interpol. Es una pareja sentimental, que manifiesta haber tenido una relación al menos de cinco años, y luego de esto se produce el hecho. Nosotros participamos con nuestro agregado de policía en Colombia, coordinando con las autoridades de migración. Allá, acá, hemos intervenido con nuestra oficina central de Interpol, las coordinaciones del caso para que el ciudadano llegue, y hemos tomado procedimiento para la detención. Ministerio del Interior